¿Qué cosa, che? Vamos a ver qué opina Ricardo Peláez de los penales. Dime, mi querido Ricardo, ¿qué opinas de los penales? Ya no es conveniente ya tocar ese tema ni volver a llenarnos la cabeza de situaciones. Estamos en la etapa de planeación y con respecto a la situación con Héctor que he leído ya en algunas ocasiones, he hablado con Héctor permanentemente, o sea, cada cierto tiempo nos comunicamos, tenemos buena comunicación y buena relación, entonces básicamente sería por ahora desmentir esa situación que en absoluto pienso que afecte alguna situación de error arbitral. Me parece muy buena tu respuesta. ¿Y cuál es la razón por la que has contratado a Bruno Valdés? ¿Qué le viste? Hambre, ambición, deseos, garra. Es un jugador que te diría está en medio de Zamudio y de Pablo Aguilar, de esas condiciones de pelea, de buena salida, de buen toque de balón, de buen juego aéreo, de intensidad. Es un muy buen jugador seleccionado nacional, muy joven. Lo vamos a ver ahora en Copa América también, con la selección de Paraguay, entonces estamos muy contentos por haber podido concretar esa contratación. La visión de su crema, Chéquer, es saber qué es lo que va a pasar con Darío Benedetto. ¿Me puede dar una respuesta? ¿Y qué ha sucedido con Brian Lozano? Estamos evaluando, sí, me lo pidió Darío Benedetto en su momento, ya hablamos con él, y estamos evaluando esa situación. Es probable que Darío deje la institución. Estamos también, cuando se va un jugador, es no solamente el deseo del jugador, la institución también tiene que recuperar parte de la inversión, en eso estamos trabajando, precisamente el área operativa principalmente, y nosotros en lo deportivo tratar de encontrar al sustituto en esa posición. Estamos platicando con él justamente y con su representante, y viendo lo mejor para él. Él es un jugador que trajimos más como proyecto que como solución. Él es un jugador muy joven, seleccionado nacional uruguayo, que no es nada fácil estar en esa selección, donde hay tanta experiencia y tanta garra, y entonces tuvo poca actividad y se vio afectado por una lesión que lo mantuvo seis o siete semanas fuera de pubis. Entonces, ahora que está recuperado, sí es conveniente, y con la nueva regla y nueva disposición que se dio a conocer el día de ayer, tomar la mejor decisión, si permanece con nosotros, o es mejor prestarlo. No lo vamos a vender, el jugador va a ser del Club América, pero a lo mejor lo que conviene es prestarlo para que tenga más actividad, lo estemos viendo permanentemente y en su momento regrese. Chévere, chévere. Y tú me podrás decir, a ver, ¿cómo se encuentra el dueño del equipo, Emilio Azcárraga, durante tu gestión al frente de la presidencia del Club América? Está contento, está contento, está contento porque él hace una evaluación, un balance general de cinco años casi, de cuatro años y medio, y después lo hace más de este torneo, y lo que dije un poco, ¿no? De dos cosas ganamos una, en la otra nos quedamos muy cerquita, ahora vienen tres, hay que siempre ver para adelante, cuando te tropiezas levántate rápido, exige, pero no participa, las decisiones las tomamos nosotros en lo deportivo, Pepe Romano en lo operativo, y yo creo que el éxito o el fracaso está en cómo respetes los límites de los demás, y que aquí cada quien respeta la zona y los límites de los demás, entonces, las decisiones deportivas las tomamos nosotros, junto con el cuerpo técnico, las operativas las toma Pepe, con el área operativa, y cada quien tiene una función, esa es la verdad, lo demás, se leen muchas cosas, no tenemos tiempo de estar desmintiendo barbaridad y media que se escuche y se lee, y que viene Ibarajimovich, y que viene no sé quién, y que le están exigiendo, hay quien dice que le va a hablar al dueño para venir a dirigir, y cosas terribles que oye uno y que no puedes andar desmintiendo, ni hay tiempo hay de hacerlo, ¿no?